Aquí tiene, indebidamente, aquí está Punta de Pájaro, vamos a hablar de política también, porque todo esto está vinculado. Aquí tiene una casa Roberto Hernández, con pista aérea y todo. Con pista de aterrizaje, en la reserva. Cuando gana el presidente Fox, nada más que ahora anda dedicado a otras cosas, se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández. Sí, ya eso lo dieron otros, nosotros no, ya esto no puede, esto tiene que cuidar. Son humedales de alto valor, biológico, de flora, de fauna y se tiene que cuidar. Pero así está lo del tren. Bueno, ahí en la parte de Tulum, precisamente en el ejido Pino Suárez, Roberto Hernández tiene como asignadas como tal vez unas 50 parcelas como ejidatario, a pesar de ser banquero y tener esa casa. Pero bueno, está interesantísimo el tema. Eso ya lo hemos dicho aquí. Y Salinas, esto es para los jóvenes, Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución. No hubo las protestas que hay ahora y puso las tierras ejidales al mercado. No hubo las protestas que hay ahora y puso las tierras ejidales al mercado.